...el sábado temprano. Nicole todavía está en España, es importante aclarar eso. Va a estar llegando a la República Argentina mañana junto a Samía, junto con su amiga, perdón, y el diputado Moyano llegó muy tempranito, llegó muy tempranito hoy. Bueno, Nicole rompe, rompe... Nicole habla por primera vez porque ella venía subiendo fotos, ¿no? a su Instagram, como contando un poco el correlato de su viaje, día a día. Y un tuit bastante enojada, donde me parece que le da tiro por elevación a Cubero. Cubero, sí, sí. A ver qué dice Nicole. Nicole cuenta cómo la pasó. Nicole rompe el silencio. Hermoso desayuno, le mandamos un beso grande. Hermoso. O sea, él tenía una agenda laboral allá, jueves y viernes, bueno, y el domingo fue el desayuno con el embajador. Yo aproveché, viajé con una amiga, paseamos mientras él trabajaba, y obviamente nos encontramos alguna noche a comer. Sí, vimos las fotos. Y eso fue todo, nadie mintió. Ajá, es verdad. Que viajé con mi amiga es real, y están las fotos, que fue por trabajo es real, y también está en sus fotos, y bueno, claramente es real que nos encontramos allá, nada más. Fueron cuatro días, los cuales eran fin de semana que les tocaba a mis hijas estar con su papá. Cuatro días hermosos, supongo. No, mucho más misterio, ni mucho más que aclarar de nada que lo que se vio, y que lo que es. Bueno, ahí está la palabra de Nicola, y me están pasando un dato. Todo bien, sabíamos todo, no lo que dijo, pero... Sí, me están confirmando, atención con esto, porque todo puede pasar, estamos en vivo, que Nicol llegó hoy a la Argentina. Ah, pa. Que sí, acaba de... Sí, en un vuelo de Iberia. Como que llegó hace media horita. A las ocho y media, y me lo dice una persona que hoy en la posta, posta, posta. A España por cuatro días. Durante el fin de semana, bueno, me habían dicho otra cosa, pero bueno, habrán vuelto... Yo me voy a ranel al fin de semana. Ojo, volvió en un vuelo de Iberia ella. Yo llego a Plaza Miserere. Vio en Aerolíneas Argentinas, viajó y de vuelta, vimos el pasado. Ah, tiene que estar en caseta o ella hoy. Ella lo que dice es que ministro Pistarini Internacional, aeropuerto, pone en Instagram, ¿no? Fijemos a la gente que Pistarini fue ministro, no es ministro ahora. Sí, lo pone así. Se llama el aeropuerto, digo, no, aclaré muy bien. Pero con una frase, no pone una foto, sino una frase. ¿Qué frase puso? Los veo a todos aburridos con el tema. Decidlo.